¿Qué le pasó a la mía? Quiero que está allá. ¡Vos! ¡Me cagaste el fan! ¡Pará! ¿Qué le pasó? ¡Tucán! ¿Cómo mierda hago para hablar como vos? ¿Cómo cordobés? ¿Cómo mierda hago para hablar como vos? Estaba bueno ese acento, culián. Es que, bueno, soy de acá. No es que... ¿Y qué tiene que ver? Yo soy de acá también. ¿Soy cordobés? ¡Feliz! Ay, le reí la flecha. Guarda. Ah, le pegaste al creep, hija de puta. ¡Ole, la ave podrida esta! ¡Qué buena! ¡Qué rica! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Le pega! ¡Mátala! ¡Mátala, culián! ¡Pérrete ahí, ya está! ¡Me le tepeo, boludo! ¡Mátala! ¡Mátala, culián! ¡No, se viene esta aquí arriba! ¡What the fuck! ¡Córrete de ahí! ¡Buena! ¡Aguanta, que te ayudo! ¡Ay, ay! ¡Llévala el tíber, mija! ¡Ahí, dale! ¡Se le tira un flechazo ahí, comen de la mano! ¡Dale, dale, dale! ¡No, creeper, de mierda! ¡Ay, le reí! ¡Qué culo roto! ¡Mátala, boludo! ¡Mátala, vamos a tener que plaza! ¡Ay, le teo ahí al fish, come la mano! ¡Mirá, le ulti al fish! ¡Mirá vos! ¡Mancá esta! ¡Mancá la ulti! ¡Mirá! ¡Pégá, dale culiá! ¡Headshot! ¡Hijo de puta! ¡Qué pro que soy! Che, tucán ¿Por qué usas anasus? ¿Por el lazo? Claro, porque me gusta la cruz que tiene ¡Andate ahí, tarao! ¡Atrápalo, salón! ¡Ah, guarda, guarda! ¡No me dijiste, estúpida! ¡Toma, agárrame la paloma, hija de puta! ¡Corre de ahí, polica! ¡No, hija de puta! ¡Vos, loca, te quiero ulti! ¡Ay, ay, ay! ¡Come la chica! ¡Sí! ¡No, la concha de mi vieja! ¡Balón de mierda! ¡Carga! ¡La puta! ¡La puta! ¡No te mueras! ¡No! ¡Sí! ¿Qué pasa, chaval? ¡Estás re loco! ¡Shh! ¡Qué pro que soy, boludo! ¡Shh! ¡No, no se va a imponer que no! ¡Destruye los balón! ¡Destruye los balón! ¡Balón! ¡Destruye el balón! ¡Tomá! ¡Uy! ¡Le rompí la cara! ¡Ahí, pégasela! ¡Pégasela! ¡Ah, qué pasa! ¡Qué impresa! ¡Tira, vay! ¡Vamos, hombre! ¡Puta madre! ¡Está! ¡Viste! ¡Comiste! ¡Está! ¡Comiste! ¡Ah, qué caíse! ¡Puta! ¡Puta! ¡Está, niña! ¡Ah, come la torre esta! ¡Nunca viste una galletana o pez, no! ¡Vos, mira! ¡Vos, mira! ¡A matar el Fizz y a tirar torre! ¡Volá ahí, Fizz! ¡Volá ahí! ¡Porque vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Pero pégale! ¡Volá ahí, Fizz! ¡Corre! ¡No, madre! ¡Corre! ¡Vamos a tirarle a la torre! ¡No, no! ¡Guarda que se fue el top! ¡Tené cuidado! ¡Pap! ¡Qué atomistad, loco! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Están todos desaparecidos! ¡Túcaz de mierda! Acá aparecieron. Los del top están en top. He tirado como tres ulti y las tres las he embocado. Por ahora es un record mundial. Record mundial. Bueno, un record a nivel game. No sé cómo decirlo. ¡Ah, que es Colurgot! ¡Ah! Una araña gorda. ¡Ah, le tiro la ulti! ¡No, por qué se va! ¡Ah, no! ¡Está ahí! Si le tiro la ulti y le invoca al pis. ¡Oh, oh, oh! Se dio un punta, ¿por qué? ¡Ahí está Jinx más boba! ¡Destruyelos, mamá! ¡Ah, qué pesado! ¡Toma, come! ¿Vas que tienen curación cada dos segundos? ¡Andate, andate, andate! ¡Te van a matar, boludo! ¡Volá, paloma! ¡Volá, volá! ¡Tengo ulti! ¡Destruyelos, mamá! ¡Destruyelos, mamá! ¡Gesia! ¡Ah, qué culo! ¡No, déjala, déjala, déjala! ¡En top, en top! ¡No se alcanzará con mano fila! ¡Corre, River! ¡Ay, si tuviera la ulti! ¡Ay, matalo al pucán! ¡J! Bueno, ya vengo, pará Dijo que ya venía, creo Bueno, ahí voy yo a mid A matarlo Porque tengo ulti Bueno, ¿querés que vaya para abajo? Voy para abajo ¡No, me va! ¡Pero si no me alcance a tirar nada! ¡Tucán! ¿Qué? ¡Culeado! Sí, ya sé, me mataron ¿Qué pasó, mamá, culado? ¡Cuchito madre, güey! ¡Vos! ¡Ves, si te cagas y me robaste a los dos! ¡Eran míos, pajera! ¡Corre, Tará! ¡Corre! ¡No! ¡Ese pifo va a apagar! ¡Va a apagar! ¡Para que esta nada me está pegando! ¿Dónde? ¡Ah, no te vi, pará! ¡Yo voy! ¡Me te pego! ¡Aguantá! ¡Pero si no me aguantá, puede ser que no te ayude! ¡Tengo! ¡Pero si le erro! ¡Tirále, güey! ¡Tirále! ¡Que está ahí al lado tú! ¡Tirále! ¡Tirále! ¡No! ¡Tirále, güey! ¡Tirále, güey! ¡Tirále, güey! ¡Mirá, mirá esa vuelta en el mapa! ¡Mirá esa vuelta en el mapa! ¡Le mojo ese huevo y se le pegó! ¡No podés! ¡Eso es bien de noob! ¡No, la puta madre! ¡No le pegó, casi! ¡Qué buena! ¡No me hagas caíse! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, vamos! ¿Hacemos el dragón? ¡Dragón, dragón! A ver, decí dragón, tucán. ¡Dragón! ¡No, dragón, por qué! ¡Guarda el fish! ¡Vení al fish! ¡No, no! ¡Hijo de puta! ¡Estuve la impresión! Sí, después de que me mata los tuñados. ¡Qué bien los tuñados! Bueno, vos lo querés que haga. ¡No, la anime! ¡Esa Jinx se re regaló! ¡Vos cubrimen la torre! ¡Tucán, cubrimen la torre! ¡No, Julián! ¡Qué animado pesa! ¿Quién será? ¿Cómo se llamará? ¿Qué futuro que tiene el camino? ¡Che, este... Yo me voy a robarles... ¡Le robé el luz! ¡Le robé el luz! ¡Soy muy bueno! ¡No, viene el fish! ¡Ayúdame, Julián! ¡Llegó, llegó, boludo! ¡Eres shot! ¡No! ¡Che, se me están dando relajeados! ¡No sé por qué ya...! ¿Relajeados? ¡Ja, ja, ja! ¡Tipo ch... ¡Ah, boludo! ¡Estoy re preocupado! ¡Puta madre! ¡Espero que mi madre esté bien, bolanmeada! ¡Mirá que cae ese! ¡Mirá que cae ese! ¡Ah! ¡Eso, eso! ¡Para, para, boludo! ¡Sos tonto! ¡Salí de ahí! ¡Salí de ahí! ¡Salí de ahí! ¿Qué le pasaba por un kilo, boludo? Mirá cómo le puso de la torre el club. ¿Y esto es...? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿El urgo te se metió para abajo de la torre? ¡Tá, vamos, Juanito! ¡No! ¡Salí de ahí, salí de ahí, boludo! ¡Estás muy subiado, boludo! ¡Cuidado, recaleado! ¡Yé, tiramos top! ¡Me tepeo a top! ¡Dale, yo también me tepeé! ¡Me tepeo, me tepeo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Rápido, rápido! ¡Más rápido! ¡Bueno, bueno, dale, voy! ¡Dale, vení! ¡Dale, dale, culiao! ¡Para que le conté! ¡Ahí está diciendo! ¡Shh! ¡Está, está! ¡Tenemos tirada a la torre! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, Naso, de mierda! ¡Y dale! ¡Raportamos también el... ¡Qué buena! ¡Dale, dale, dale! ¡Tremendo back! ¡Dale, culiao! ¡Dale, que Naso me recalé a la... ¡No, porré! ¡Dale, dale, quédate! ¡Dale! ¡Está remojo de ese tipo! ¡Lo matamos a ti también! ¡Lo matamos a ti también! ¡Toma! ¡Ah! ¡Me cagaste en la vuelta, joder! ¡Bolo, boludo! ¡Dale, vamos a tirar! ¡Vamos a tirar! ¡Vamos a tirar, dale! ¡Vamos a tirar, dale! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡No, son listos, culiao! ¡Me tiré en la vuelta! 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 ¡Dale! ¡Tira el alto, pará, dale! ¡Para, pará! ¡No me detiene nadie! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Me das mierda! ¡Dale! 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 ¡No me mueve! ¡Dale, dale, dale! ¡Les de eso! ¡Está llanto, está! ¡Dale, dale! ¡Jajé! ¡Sí! ¡Sí! ¡1 capo, car! ¡La puta madre! ¡Qué partida! ¡Suscríbete al canal!